Para hacer este determinante, tienes que elegir una fila o una columna. Yo elijo la columna esta, que es la que tiene más cero. ¿Vale? Y ahora a ver si te acuerdas lo que se ponía. Se hacía. Se cogía el primer elemento, menos uno, por menos uno elevado a fila más columna. Esta es fila uno, columna uno. Por el determinante que resulta detallar esta fila y esta columna. 3, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 5, 7. Más esto por cero, más esto por cero, es que ni lo pongo porque no influye. Más este elemento, que es el 3, por menos uno elevado a fila más columna. Fila cuatro, columna uno. Cuatro más uno. Por lo que resulta detallar esta fila y esta columna. Uno, dos, cero. Tres, dos, uno. Cuatro, uno, dos. ¿Vale? ¿Te acuerdas ya o no? Sí, ya lo quedé. No, esto es menos uno elevado a dos. Primero tiene que hacer la potencia. Esto es uno por menos uno, menos uno. Y el otro cuatro más uno a cinco, estás en menos uno o tres. Hámero. Mh, hum. Hámero. 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 Gracias.